buenas tardes buenos días buenas noches qué tal cómo se encuentran bienvenidos a un nuevo vídeo de recetas de la cocina de dimmig mi nombre es ibez miren hoy en este vídeo te voy a compartir dos recetas de rollitos de bistec que los dos están riquísimos pues vamos a comenzar con el primero miren aquí tengo unos bistec este es milanesa este bueno así de tiene el paquetito donde lo compré es más o menos como un kilo y medio de bistec también vamos a ocupar un chile campana amarillo uno rojo uno verde uno naranja vamos a ocupar pimienta sal y unos espárragos estos rollitos son ahora sí que bien prácticos y este y se pueden hacer también a la parrilla yo los voy a hacer en la estufa pero te quedan perfectos en la parrilla entonces los espárragos les vamos a quitar lo ahora sí que el tallito que esté más duro lo puedes hacer simplemente con la mano o cortarlo con el cuchillo entonces en un sartén vamos a poner poquito aceite poquita mantequilla y vamos a poner los espárragos en aquí lo vamos a dejar más o menos como por un minuto vamos a agregar sal y pimienta al gusto y los chiles campana lo vamos a cortar en tiritas se me olvidó mencionar este un ingrediente al principio que también vamos a necesitar cebolla y la cebolla también la vamos a cortar en tiritas entonces después que haya pasado un minuto le vamos a agregar los chiles campana y la cebolla también le vamos a agregar un poquito más de sal un poquito más de pimienta y lo vamos a dejar aquí a que queden como doraditos y miren así es como quedan quedan bien este crujientes miren así ya están listos ahora los vamos a reservar y a los visteces este los solamente le vamos a agregar este sal y pimienta pero le puedes agregar un marinado de cebolla ajo pimienta y poquito aceite eso también lo puedes agregar que de hecho este la receta que les voy a mostrar más adelante ese es el marinado que le puse entonces aquí le vamos a poner sal y pimienta por los dos lados vamos a poner los vegetales ponle bastantes yo le puse bien poquito de que después me arrepentí pero ponle muchos vegetales y este y con un palillo este vamos ahora sí que a sujetar el bistec porque los vamos a hacer rollito y así de fácil miren y eso va a ser con todos los visteces como quedan estos rollitos miren ahora este vamos a hacer con todos los visteces lo mismo salen bastantes visteces miren bueno yo hice como kilo y medio más o menos ahora los vamos a dorar tú los puedes este dorar como yo lo hice en un sartén con aceite pero también los puedes poner en la parrilla pero cuando los vayas a poner en la parrilla le puedes como untar poquito aceite en cada rollito eso es para que queden bien doraditos y este y quedan bueno para mi gusto quedan mucho mejor en la parrilla entonces aquí hay que dorarlos bien a que queden bien doraditos se cocinen ahora sí que por dentro más o menos tardan unos 10 minutitos a fuego medio bajo y después los subí un poquito a medio alto ahora sí que estuve la temperatura la estuve cambiando y miren así quedaron los rollitos yo los acompañé con una ensalada de frijoles que aquí arriba te dejo el enlace para que veas cómo se prepara esa ensaladita es una combinación perfecta porque ahorita como que todavía hace calorcito entonces esta comida está bien fresca nada más le puedes agregar poquita salsa de tu preferencia y listo bueno ahora les voy a mostrar los otros rollitos de carne miren aquí tengo bistec de diezmillo tengo un kilo este me salió un poquito con grasa ahorita voy a ver cómo los enrollo pero este también vamos a necesitar zanahorias, chícharos y papas cortadas en tiritas como les estaba diciendo me salió un poquito de grasa los bistecs pero ahorita los voy a acomodar para que no se ahora sí que no se desbaraten entonces en una olla vamos a poner agua y le vamos a agregar sal ya que el agua está hirviendo le vamos a agregar las zanahorias y aquí mucho cuidado miren en cuanto termines de agregar las zanahorias solamente vas a dejar cocinar por un minuto nada más después de un minuto le vas a agregar las papas y ya después que hayas terminado de poner las papas vas a dejar otro minuto más no dejes de más cocinar las papas porque cuando ya las pongamos en la salsita este que se terminen de cocinar si las dejas muy cocidas se van a desbaratar o a deshacer entonces un minuto con las zanahorias ya que haya pasado le pones las papas y dejas otro minuto y las sacas aquí voy a poner los chícharos también nada más por un minuto y los voy a sacar ahora vamos a preparar el marinado para los visteces miren aquí tengo dos ajos los voy a poner aquí en un tazón y prácticamente lo que quiero hacer con los ajos es que quede como un puré si tú no tienes esta cosita pues para hacer el puré del ajo lo puedes picar el ajo bien finito o también lo puedes moler en el molcajete entonces miren aquí ya puse los dos dientes de ajo de hecho mi mamá cuando los preparaba estos visteces lo hacía todo en el molcajete entonces aquí vamos a agregarle cebolla miren yo estoy utilizando cebolla hidratada o cebolla seca más o menos le vas a agregar una cucharadita a una cucharadita y media de cebolla más o menos o hasta le puedes agregar una cucharada y le vamos a agregar pimienta al gusto y sal asegúrate de ponerle la necesaria le voy a agregar un poquito de aceite ese es el marinado que también puedes preparar los otros visteces que les acabo de mostrar queda bien rico porque el sabor al ajo, la cebolla bueno queda delicioso entonces le voy a agregar un poquitito de agua nada más bien poquita y hay que disolver muy bien la sal vamos a poner los visteces de uno en uno en el marinado y ya que hayas terminado de marinar los visteces los vas a juntar en este tazón y vas a moverle un poquito más para que ahora sí que para que todo el marinado tenga en todos los visteces y esté parejito también vamos a ocupar unas rebanadas de cebolla la cebolla le da un sabor bien rico a los visteces y también vamos a ocupar jamón estoy utilizando jamón de pavo pero puedes utilizar el jamón de tu preferencia aquí ya tengo la cebolla digo perdón la zanahoria, las papas, los chicharos y el bistec también vamos a ocupar unos palillos cuando saques los palillos saca los que vayas a ocupar porque si te sobran no los puedes poner otra vez en la cajita porque como estamos tocando comida entonces si los pones de regreso ahora sí que se van a contaminar todos los palillos entonces miren aquí vamos a poner un bistec le vamos a poner dos o tres rebanadas de jamón en esta ocasión el bistec yo compré de 10 millos pero porque iba a ser otra receta pero después se me antojó estos bistecitos y los preparé y como que tenían un poquito de grasa pero con el jamón que le pongamos la capita de jamón que le pongamos eso va a ayudar a que no se nos desbaraten los bistecitos entonces aquí le voy a poner unos palitos de zanahoria unos de papa y chicharos y vamos a enrollar y vamos a sujetar con los palillos este yo siempre compro bistec como para milanesa pero en esta ocasión compré 10 millos me gustó mucho el bistec porque también está muy suavecito y muy jugoso pero sí me costó un poquito de trabajo miren este enrollarlos entonces aquí miren este tiene un poquito de grasa lo voy a quitar lo que más se pueda de grasa y voy a cortar otro y voy a hacer aquí un bistec miren los voy a juntar entonces ya cuando le ponga las rebanadas de jamón pues ya va a ayudar a que no se como que no se deshaga o se desbarate y aquí puedes ponerle la zanahoria y la papa también a tu preferencia ya que hayas terminado de enrollar todos los bistecs vas a poner a coser de 5 a 6 jitomates grandes pero yo lo hice después cuando yo lo estaba dorando pero si tú estás empezando a cocinar te recomiendo que los jitomates los tengas ya listos este desde antes entonces miren aquí en aceite puse un sartén grande vamos aquí a dorar los bistecs a que queden bien doraditos y los vas a estar moviendo ahora sí que de vez en cuando para que se doren parejito la temperatura de la estufa la tengo a fuego medio un poquito menos de medio para que se queden doraditos ahora sí que bien y no se vayan a empezar a quemar también vamos a poner a coser de 5 a 6 jitomates está bastante grande los jitomates y en lo que se están cocinando hay que estarle moviendo los bistecitos para que queden doraditos miren si los jitomates no están listos este cuando ya los rollitos de carne ya están listos que están bien doraditos te recomiendo que saques los rollitos y los dejes aparte este porque a veces los jitomates tardan un poquito en cocinarse entonces este no queremos que los rollitos de carne se empiecen a quemar entonces miren ya que están los jitomates listos los vas a poner en el vaso de la licuadora les vas a quitar la piel y le vamos a poner chiles este ay se me olvidó ay 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 chile chipotle en adobo ay perdón entonces los vamos a licuar aquí le vamos a poner las cebollitas también para que se doren junto con los rollitos de carne los chiles chipotles es al gusto yo no le agregué mucho porque a mi esposo no le gusta tanto el sabor al chile chipotle entonces nada más le voy a agregar un poquitito nada más también aquí le puedes agregar una latita de salsa del pato o de pato que se los preparé en unas entomatadas también le da muy buen sabor entonces miren aquí vamos a dejar que los rollitos se doren y también la cebollita y como ya mis rollitos ya están listos los voy a sacar un poquito porque no quiero que se me vayan a quemar aquí mismo vamos a poner lo que viene siendo la zanahoria la papa que nos sobró y los chicharos miren aquí y por eso al principio no cocemos muy bien los vegetales porque cuando hagamos este procedimiento y le pongamos la salsa se van a terminar de cocinar y si los coces mucho se van a empezar a deshacer entonces tienen que quedar un poquito este como firmes también lo puedes hacer en crudo pues yo también lo he hecho puedes poner este los vegetales en crudo y también si se cocina entonces ya que se hagan dorado un poquito aquí los vegetales miren aquí le estoy sacando un pedacito de bistec para probar y tiene muy buen sabor me gustó mucho aquí le voy a agregar la salsa y este yo no le puse nada de agua cuando licué los jitomates aquí nada más le puse bien poquitita agua para enjuagar el vaso de la licuadora y la tapadera miren para no desperdiciar entonces ya que tenemos la salsa lista vamos a poner los este los bisteces hasta que se terminen de cocinar porque todavía les falta un poquito los vamos a acomodar aquí en la salsita y si ves que la salsa está un poquito espesa agrégale un poquito más de agua hoy también aquí agrégale sal a necesaria entonces miren ya terminé de acomodarlos gracias seguida la vamos a tapar y la vamos a dejar cocinar por lo menos unos 5 minutos o hasta que la papa y la zanora estén bien cocidas pero a fuego bien bajito y miren así es como quedan estos rollitos de vegetales o verduras ay quedan deliciosos yo los acompañé con frijolitos de la olla y unas tortillas recién hechas y bueno tuvimos una comida riquísima entonces yo me despido y te dejo con estas dos ideas espero y las prepares y me cuentes cual te gusta más y aquí en esta sección te dejo mi dirección postal por si quieres apoyar al canal mandando lo que tú quieras te lo agradecería muchísimo pues nos vemos hasta luego